¡Hola guys! ¿Dito? 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 Pues sí, estas islas, casi todas son hechas de arena, pierna, piernas, y arena del lado del mar. Como estas, estas tres islas, las islas de Angelones, cuando las construyeron en 1965. En ellas construyeron el puerto de Miami, la de Pascal. Hoy sencillamente conocido como el puerto de Miami. Luego las llenaron, ahora es la isla Dutch de 3 millas de larga. Así que este es el puerto de pasajeros más grande del mundo. Y Miami es la capital mundial de los cruceros. Hasta marzo del año pasado, entre 5 millones de visitantes venían a Miami todos los años solo para salir en cruceros. Mucha de las compañías de cruceros más importantes del mundo tienen sus oficinas en estacional y salen de este momento. En otras formas de ir al puerto por carro, el puente con loco, y el puerto de Miami es el puerto de los cruceros. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Adiós! primero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no La construcción de los que están en el baile. Este es el baile de ellos. Este es el baile de ellos. Y él también vivía en California por muchos años. ¡Había ahí! Él estaba el mafia de los que están en el mafio. y ya lo ya lo y ya lo ya lo y ya lo ya lo No, 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 no. Así que se está en el hospital ¿Qué es eso? ¿Se está en el hospital de San Francisco? ¿Dónde está en el hospital? ¿Qué? ¿Terá? ¿En la calle? Así que se está en el hospital. Creo que se está en el hospital ¿En la calle? ¿Qué? ¿No me arrasta bien? Es que aquí a la derecha, en la Isle Home, hay una casa de dos pisos, color gris, hecho café, delante del agua, y casa atrás. Ahí vivió el jefe de mafias, Al Capón. Esa propiedad la construyeron en 1922. Now la compró en 1928 por 40 mil dólares. Fue valorada en 14 millones. Sus guardas pandas y choperes vivieron en la casa del frente. Now y su familia en la casa al fondo. Él trabajaba en español, Hawaii, un pequeño barrio de Miami, donde dirigía su sindicato de juego y contrabando. Claro, el único crimen por el cual le dieron cargos es que él tocaba con los impuestos. Tuvo que pasar un año en la cárcel de Atlanta. Unos años en una exótica isla de San Francisco, con dos padres de amo, montaña rusa, y helados de chocolate, como ya saben, Alcatraz. Y después un año en la cárcel afuera de Los Ángeles. Pero tuvo que ser hospitalizado en Baltimore. Pero luego no tenían medicamento alejado, pues tuvo que volver aquí, donde jugaba las gandas pescada. Y murió en 1947 en 1927. Vamos a ver en un par de minutos. Y me voy a estar en la cárcel de Atlanta. Bien amigos, vuelvo con los muertos. Vamos a Panamá. ¡Pís, Nassar! ¡Qué grande que está! ¡Qué grande que está en la cárcel de Atlanta! ¡Qué grande que está en la cárcel de Atlanta! ¡Qué grande que está en el control de Atlanta! ¡Qué grande que está en la cárcel! Te van a la cárcel de Atlanta. ¡Qué grande que está en la cárcel! hola ¡Bachar! ¡Ay, ganas! ¡Gaán! ¡Gaán! ¡Goo! ¡Suscríbete al canal! 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 de miami gracias bye bye